de la noticia de retornado de cansas lo que está pasando en cansa mire qué triste verdad como se va llevando los techos las casas las familias eso es algo mire mire eso mire eso es para pelo no parece de película y estos son los eventos que están pasando mire esto gracias a dios que hubieron hogares que no pasó ni tocó pero en esa línea mire como tocó fuerte todo lo que está pasando en cansa mire mire cómo va mire mire impresionante es impresionante